Hola, Ortera. ¿Labrar o no labrar? Te plantea dudas. Este vídeo lo hago para la gente que os atrae la idea del no labrar, lo veis en otros canales, pero no entendéis muy bien cómo funciona y que la intuición te dice que esto no puede funcionar porque si toda la vida se ha labrado, si ya lo hacían los egipcios, en casa siempre han usado el motocultor. Y sé que si vas a empezar huerto o estás empezando, estás aprendiendo a hacer huerto, esto te puede llevar a muchas dudas y mucha confusión. Voy a enseñarte varios tipos de suelos para que entiendas cómo funcionan y entenderás de dónde viene esto de labrar o no labrar y si tiene ventajas, cuáles son. Y si en tu caso esto puede ser interesante o quizá no. Para entender cómo funciona un suelo fértil, un suelo sano, hemos venido a un ecosistema Clímax, es un alledo. Aquí la especie Clímax es la haya y alrededor de este elemento, en este ecosistema, se forma una serie de interrelaciones que hacen que esto funcione solo. Pregúntate, ¿quién labra aquí el suelo? ¿O quién riega? ¿O quién poda? Y un ecosistema, estos elementos no son solo seres vivos, no son solo las setas, los matorrales, las pequeñas flores, pequeños insectos, el musgo, mamíferos, aves. Es también un conjunto de elementos que no son seres vivos, pero que también forman parte de este funcionamiento, como por ejemplo el clima, la altitud, el relieve, la roca madre. Aquí estamos en un terreno sobre una roca madre de tipo volcánico, y quiere decir que los minerales que hay aquí son los que va a aportar esta roca madre. En cuanto a labrar o no labrar, ¿cómo se forma aquí el suelo? ¿Por qué este suelo es fértil y es sano? Porque este conjunto de elementos del ecosistema Clímax hacen que los nutrientes que los árboles y las plantas cogen del suelo se restituyan. Es un ciclo cerrado. Cuando caen las hojas, este bosque es caducifolio, cuando caen las hojas, estamos ahora a finales de otoño, cada año se depositan en el suelo. Cada año va pasando lo mismo y se transforman por la acción de hongos y bacterias los mismos que producen el compostaje, el compostaje criófilo. Mírate el vídeo de compost, fermentación, porque allí lo explico. A una temperatura muy baja se transforman estas hojas, esta materia orgánica, en humus. El humus, hace unos días veía un debate en un canal, el humus no es compost, el humus es materia orgánica basada en carbono, esto es celulosa, todas estas hojas es celulosa, y lo que hace es que es como la casa donde viven los microorganismos que permiten que los minerales que necesitan, el nitrógeno, fósforo, potasio y otros, los oligoelementos que necesitan los árboles, necesitan las plantas, sean absorbibles. Por eso veis en otros canales que os dicen, un suelo sano tiene que tener las tres M's, materia orgánica, minerales, microorganismos. En este caso el humus, el humus de bosque, básicamente es materia orgánica, no tiene nutrientes. Los nutrientes están en el humus, pero no forman parte del humus, y los aporta la roca madre. ¿Cómo se mezclan estos elementos aquí en el suelo? Se mezclan básicamente por la acción de gusanos de tierra, pero también otros bichos pequeños que hacen que esto se vaya removiendo. Y fíjate que aquí el suelo es como el que simulamos en permacultura. Fíjate que sobre el suelo que habría, arcilloso, de arena o de limo, hay una capa de materia orgánica muy grande, que es lo que en permacultura aportamos en forma de compost, que el compost sí, que tiene materia orgánica, como el humus, pero también tiene minerales y microorganismos. Es completo, es mucho mejor el compost que el humus. Y es lo que aportamos en forma de estiércol, y las hojas nosotros las simulamos con la paja. Cuando ponemos paja encima del estiércol, lo que estamos intentando es reproducir este suelo, porque este suelo es estable, este suelo es sano y este suelo es fértil. Y labrar aquí no tendría mucho sentido, no tendría mucho sentido porque el funcionamiento óptimo de este suelo es a través de estas capas. Si nosotros labráramos estos hongos y bacterias que hacen esta transformación en el suelo, de la materia orgánica en humus, quedarían enterrados demasiado abajo y no podrían hacer bien su labor. Entonces este proceso se alteraría. Y ahora he venido a un encinar que es otro ecosistema estable. Esto aquí, la especie Climax, son las encinas. Y fíjate en dos características en este suelo. Como que la encina no es caducifolia, como la haya, la cantidad de hojas que caen son muchas menos, siempre caen, caen, pero son muchas menos. Entonces aquí no se forma, aunque sí que lo vemos bastante cubierto, no se forma aquella capa tan gruesa. Y de hecho, si muevo un poco, veis que aquí enseguida hay tierra, hay arcilla. No se apreciaba en el vídeo, en el otro vídeo no se veía, pero cuando yo caminaba sobre las hojas, el suelo era mullido, era realmente muy mullido. Y fíjate, fíjate como allí, apartando las hojas y lo que hay debajo, el humus se aprecia muy bien. En cambio, fíjate que aquí enseguida tengo arcilla. Aquí la capa de humus es distinta. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está introducida en el suelo. Está en la parte interior del suelo. Y además, fíjate en otra cosa, que es que aquí hay pendiente, con lo cual muchos nutrientes, mucha hoja, mucha materia orgánica que caen aquí, que se depositan aquí, se van con el agua. Con esto te quiero enseñar que los suelos, aunque la naturaleza en esencia sea perfecta, pero las situaciones perfectas existen muy pocas veces. Allí hemos visto en el otro bosque que el suelo se iba depositando, a pesar de que el suelo no era plano, pero es que aquí, cuando corre el agua, todo esto se va para abajo, se va camino abajo. Bueno, esto quiere decir que este suelo es distinto del otro. Quiere decir que los suelos son distintos. Y quiere decir que labrar o no labrar, así en genérico, yo no sería muy categórico a la hora de decir que siempre hay que hacer una cosa o no hay que hacer la otra. Es que dependerá del suelo. Hay otra cosa que es muy importante que veas aquí y que es interesante. Fíjate en este musgo, los líquenes, el suelo se empieza a formar cuando la superficie de nuestro planeta no era más que un montón de rocas y no había vida, toda la vida estaba en el mar. Los primeros organismos que salen fuera y que colonizan la tierra son musgos y líquenes. Y se dedican las rocas a degradarlas poco a poco. Ya se iban degradando. Se iban degradando porque la lluvia, el viento, hacía que golpearan unas con otras. Los movimientos también geológicos con el tiempo hacían que fueran chocando entre ellas y que se fueran desgregando. Pero el trabajo fino lo empiezan a hacer musgos y líquenes. ¿Qué pasa cuando los líquenes y los musgos se mueren? ¿Por qué te explico esto? Porque esto te explica muy bien la historia del suelo, cómo se forma el suelo, cómo empieza un suelo. Y es que empieza con la roca que se va degradando. Esto que vemos aquí, esta arcilla, esto no es más que la misma roca que hay aquí debajo, la roca madre, en partículas muy pequeñas, partículas de más de 256 partes por milímetro. Esto es la arcilla. Es una roca exactamente como cualquier otra roca que podamos ver por aquí. Vamos a ver si puedo coger esta. Lo que pasa es que se ha desgregado a partes diminutas, muy pequeñas. Así se forma el suelo. Así es el suelo en los ecosistemas estables. Ahora vamos a ver un suelo que para nada es perfecto y que no está en un ecosistema estable. Es natural, pero no está en un ecosistema estable. Y para ver este tipo de suelo que os voy a mostrar ahora, es importante entender cómo se ha formado. Es un suelo con una patología. Es un suelo que está muy desequilibrado. Y esto es debido a que en su momento, ahora a principios del 2020, cuando hago este vídeo, el Vendaval Gloria inundó toda esta zona. Fijaros cómo estaba el camino y cómo bajaba el agua. Cuando el agua baja así, veis este color que tiene el agua. Esto es porque mucha parte de los minerales que está arrastrando consigo el agua se han disuelto. Y hay una cosa que se llama el caudal sólido, que es todo lo que arrastra el agua consigo es todo lo que el agua arrastra consigo y que va dejando depositado a su paso. Rocas, arena, troncos, piedras y arcilla. Este suelo que vamos a ver ahora se formó a partir de todo este sedimento. Aquí en este punto se depositaba gran parte del sedimento que arrastraba el agua, el torrente consigo. Y quiero que veáis unas imágenes. Esto es tierra quitada con una retro hace poco, en la zona donde estamos haciendo un huerto mandala nuevo, que ya ha ido saliendo en el canal varias veces. Entonces, suscríbete y podrás ir siguiendo también la evolución porque allí estamos cultivando sin labrar. Y fíjate que la parte de la izquierda que contiene raíces, contiene material, es más oscura que la de la derecha. ¿Por qué? Porque la parte de la izquierda es la parte superior. Es la parte superior del suelo y es distinta de la otra. Y este punto es importante, que ahora te explique esto para entender el resto. Y es que el tipo de microorganismos que viven en el suelo, que necesitan esta materia orgánica y que son los que dan fertilidad al suelo, son distintos si viven en la capa superior o si viven en la capa inferior. ¿Por qué son distintos? Porque las condiciones de luz, de humedad, son absolutamente, temperatura son distintas. Si tú bajas a más de 15 centímetros del suelo, la temperatura es más constante, la humedad también. y determinado tipo de microorganismos que viven allí están bien, están en su hábitat perfecto. En cambio, los 15 centímetros superiores, los microorganismos que hay, que también igualmente son útiles para el suelo y son necesarios, están en otras condiciones, de humedad, de temperatura, el contraste térmico entre la mañana y el mediodía es distinto, son más sensibles a los cambios de temperatura de las estaciones. Entonces, la teoría de no labrar se basa en que si tú mezclas el suelo que está en la parte profunda con el que está arriba, cuando pasas la azada o pasas el motocultor, estos microorganismos que son los que le dan vida al suelo y son los que hacen que el suelo sea fértil, mueren, mueren en gran cantidad, porque los que estaban arriba y quedan abajo no tienen buenas condiciones para vivir. Y los que estaban abajo y quedan arriba se encuentran en la misma situación. Cuando tú labras en un suelo, en un huerto convencional, en una zona de huerto de toda la vida, el tipo de microorganismos que hay en el suelo ya están dados a que se labre porque se ha hecho siempre. Y los que han ido quedando, por selección natural, son los que viven bien en estas condiciones. Por eso, si tú vas a hacer huerto en una zona que siempre se ha labrado, el no labrar te puede dar ventajas, te puede beneficiar, pero el que no lo hagas tampoco te va a perjudicar especialmente. En este caso, en este suelo, la tierra es arena pura. ¿Por qué? Porque el agua al pasar por encima iba depositando, al hacer este salto aquí, iba depositando las partes, las partículas que pesaban más y se llevaba consigo la materia orgánica y los minerales. Quiere decir que este suelo es muy pobre y esto salta a la vista, pero también me lo dicen algunas de las plantas que crecen aquí. Duraznillo, por ejemplo, es un bioindicador que te dice cuando crecen suelos que están muy desestructurados. Fíjate que estoy cogiendo tierra aquí precisamente para cuando venga otro vendaval Gloria, al menos, que en parte pueda evacuar rápido el agua para que el impacto sea menor. Entonces, yo esta tierra que estoy cogiendo aquí está desestructurada. Tiene arcilla, tiene materia orgánica, pero no está bien formada. Y a efectos del huerto, pues me trae problemas. Me trae problemas porque los cultivos van con más dificultad. Tengo que aportar mucho compost para compensarla. Y aquí fíjate que ya te estoy dando claves técnicas y ya ves que esto de labrar o no labrar no es tan sencillo. Es importante, en resumen, que tengas claro si en tu caso el suelo está equilibrado, desequilibrado o muy desequilibrado. Y esto te dejo aquí la lista de reproducción sobre los indicadores del suelo que te va a dar muchas pistas al respecto. Es importante decirte que el tema de no labrar contribuye a que el CO2 atmosférico se retenga en el suelo. Y esto es muy útil de cara al cambio climático. Es útil reducir el uso del coche, es útil reducir el uso de combustibles fósiles, pero también es muy útil dejar de labrar. Que toda esta materia orgánica que veíamos en el primer bosque quede depositada en el suelo hace que ya no esté en la atmósfera y está ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Por ejemplo, hemos visto dos suelos en dos ecosistemas estables. Hemos visto un suelo que está muy desequilibrado por razones naturales, sin nuestra intervención. Y uno sería una pregunta, he llegado a este punto, y es el mejor suelo, si el mejor suelo para hacer huerto es este, entonces, ¿por qué no cortamos aquí los árboles y hacemos los huertos donde los suelos son fértiles? En permacultura a esto le llamamos la zona 5. Y este sitio es un santuario y no lo profanamos con nuestras cosas. Aquí venimos a aprender, a ver cómo funciona la naturaleza y aquí encontramos respuestas muchas veces para mejorar los sitios que nos están bien. Lo que haremos en nuestro huerto es coger un suelo malo, un sitio degradado y mejorarlo. Y este punto es importante porque muchas veces tenemos la tentación quizá de venir a buscar la tierra aquí o de hacer intervenciones que no son las más oportunas. Sabemos cómo funciona el suelo, sabemos que si el suelo en nuestro huerto está equilibrado, podríamos no labrar, no es problema, el único secreto es que vayamos aportando siempre materia orgánica encima. Sabemos que si el suelo está desequilibrado también puede funcionar. Lo mismo, ¿quién labra aquí? No labra nadie. Entonces no es necesario. Hay intervenciones que en el canal iremos viendo con el tiempo, pues determinadas hortalizas, aparte de que nos dan producción a nosotros, mejoran el suelo y muy rápido. Pero esto lo veremos en otros vídeos. En el caso de que el suelo esté muy desequilibrado, sí que te interesará. Te interesará labrar en el huerto si hay mucha compactación, si hay hidromorfismos, si se acumula demasiado el agua y drena mal. Entonces un empujón para empezar puede ser útil. Tan fácil como siempre ir aportando materia orgánica y poniéndola encima. Te dejo aquí la lista de distribución, la lista de reproducción de las plantas bioindicadoras de suelos muy desequilibrados, que son las que te dirán que quizá en tu caso no es óptimo el no laboreo de momento. Y suscríbete, porque ya ves que hay cosas interesantes en el canal y aquí puedes aprender mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.